La toma de manera espectacular y están festejando, cero miedo, cero temor, el tipo de 255 segundos van extremadamente bien. Por favor recuerden que viene el mundo de la vida de nuestro segundo, por favor. Y que de ese tipo, aquí está la lucha a la señora. Es un gato, pero no se trata de desquilibrarlo ahí, cuidado. Queda poco tiempo. Los muchachos gritos han hecho todos para llegar a la meta. 1-24, no están intentando ver la manera en que enfoca. ¡Suscríbete al canal!